Un lujo tenerlos aquí en nuestra provincia y particularmente ahora con nosotros aquí en Canal 9 en el segmento deportivo del noticiero. Parte del cuerpo técnico de la selección argentina de Humboldt, Las Garras, está con nosotros Eduardo Dadi Gallardo, el técnico, la preparadora física, también con nosotros por acá. ¿Cómo te va Dadi? Muy buenas noches. Bueno, buenas noches, gracias por la invitación al programa. Priscila, muy buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estás? Bueno, ¿cómo los ha recibido el Chaco aparte del calor, Priscila? Bueno, con calor y mosquitos, pero muy bien. Muy bien, bueno. Dadi, ¿vienen a dar una clínica, una charla para toda la provincia? Hoy estuvieron en el Club Fontana, mañana lo van a hacer en Villa Ángela, ¿no? Sí, hace un tiempito ahí Pablo Mujica, que es el presidente de la Federación Chaqueña, que estuvo compartiendo con nosotros los Juegos CEDESUR en Asunción, nos invitó a dar unas clínicas acá y la verdad nos pareció buenísimo la posibilidad de poder compartir tanto con los profes como con los deportistas. Nada, transmitir experiencias y dar herramientas para en un futuro tener mejores jugadores fundamentalmente. Priscila Álvarez, ¿cuánto importa la preparación física? Digo, el deporte de alto rendimiento es un todo, ¿no? Es técnica, es mente, pero es físico. ¿Cuánto importa la preparación física? Mirá, yo creo que la preparación física importa muchísimo, tanto en el alto rendimiento como vos lo mencionaste, pero también desde las bases, porque nosotros buscamos jugadores íntegros, deportistas íntegros, y bueno, no solamente pasa por la técnica, sino es un todo y tratamos de formar deportistas lo más completo posible. Pero sin dudas que el papel de preparación física hoy por hoy tiene un papel predominante en lo que es el deporte. Dadi, vos sos una persona con mucha historia en el handball a nivel nacional para nuestro país. ¿Cómo ves la evolución del handball femenino en estos últimos años? La verdad, tuvo un impacto muy grande en la cantidad de chicas que se sumaron a jugar el deporte cuando fue bien con los varones, con los laviadores, que aparecieron los laviadores. Ahí se sumaron muchísimas chicas a jugar nuestro deporte y creo que con mayor cantidad se fue trabajando mucho más la técnica individual, la parte física, la parte mental, como hablabas vos. Y hoy en definitiva ha tenido un crecimiento muy grande. Con la selección femenina en el último mundial que fue en España, la verdad competimos, estuvimos de igual a igual, le ganamos por primera vez a un europeo en una competencia oficial. Así que nada, creo que está en un buen momento, que hay una selección mayor que está en pleno crecimiento y eso en definitiva lo que genera ese espejo para los deportistas de base. Hablando de espejos, digo, en esta evolución comparándonos con las grandes potencias, Dadi, ¿estamos muy lejos? ¿Estamos en el camino correcto? ¿Vamos paso a paso? ¿Cómo es ese proceso según tu entender? Mira, hoy estamos un poco más cerca. Hace un tiempo era tratar de perder por pocos goles y hoy ya con las chicas jugábamos y, como te decía, ganamos a un europeo. Estuvimos muy cerca de ganarle a otros equipos de elite. Entonces me parece fundamental lo que está haciendo la Confederación Argentina de Jambos, la puntada del desarrollo. Estamos en un programa que se llama Futuro 20-28, que trabajamos con chicos y chicas de entre 13 y 16 años, donde trabajamos la parte física, la parte técnica y la parte mental. La construcción de un deportista de alto rendimiento lleva muchísimos años y en eso vamos. Creo que apostar al desarrollo, apostar a hacer clínicas, a darle mayores herramientas a los entrenadores de base, que puedan vivenciar quizás chicos muy chicos lo que puede ser un entrenamiento de selección, me parece fundamental. Entonces creo que vamos en buen camino. La Confederación, como te decía, con todas las afiliadas apostaron al desarrollo, a que haya, como preguntabas vos, una parte dentro del desarrollo de la preparación física, que antes no había, y el deporte es muy físico. Así que, nada, se está tratando de construir para que en un par de años no estemos cerca si no le podamos ganar. Decía recién, Dadi, el deporte es muy físico. Creo que todos los deportes no han virado hacia eso, lo mental y lo físico. Ya no es tanto la técnica. Vos podés jugar bien, pero si no va acompañado el otro, no sirve. Priscila, en tu caso, que sos muy joven, ¿qué se siente? ¿Cuál es tu desafío? Imagino tu responsabilidad de estar en una selección, nada más y nada menos. Sí, sin duda. Bueno, nuestro desafío con todo el equipo y con todo el cuerpo técnico, fundamentalmente, es la clasificación a los Juegos Olímpicos de París. Así que estamos trabajando en el 2018 en eso y vamos en el camino. Aparentemente, les pregunto a los dos, el epicentro del handball es Buenos Aires, pero ¿cómo ven en el interior? Por ejemplo, aquí tuvimos Chaco Forever que ascendió. El otro día, la mayoría de las plazas las ocupa Buenos Aires, pero se está dando esta federalización. Bueno, pasa en todos los deportes, ¿no? Buenos Aires, por cantidad, por calidad, por cantidad de clubes, también suele tener la mayor cantidad también de deportistas de alto rendimiento. En el handball, ¿cómo lo ven, digo, esto de la federalización? Bueno, en handball, hoy, por hoy, en la selección adulta, femenina, tenemos chicas del interior y cada vez más. Y por ahí, Dadi, te mencionaba el programa Futuro 2028, lo que busca principalmente es eso. Claro. Tratar de tener contacto con todo el país, que nosotros este año recorrimos todo el país y buscar eso, buscar formar formadores y, a su vez, darle a la posibilidad a los chicos de que se inserten y, por supuesto, de que eso sea multiplicador. Y vos, Dadi, ¿cómo lo ves en tu recorrida por todo el país? Bien, en la selección mayor, como te decía ella, en el último clasificatorio del Mundial, tuvimos seis chicas del interior, de 16 que jugaron. Entonces, nada, creo que se va construyendo esto y creo que este programa es fundamental para eso. Y también lo que pasa es que hay muchas chicas que están jugando en Buenos Aires que son del interior del país, que quizás la liga más fuerte es en Buenos Aires y cuando se van a estudiar por ahí buscan como... como lugar de estudio Buenos Aires, porque aquí le da la posibilidad de competir en la liga más fuerte con más deportistas. Pero también lo que pasa es que cada vez estamos exportando más deportistas. Hoy se están llevando chicas de 17 años, igual que varones. Entonces, nosotros en la última clasificación al Mundial, de 16 jugadoras, había 14 jugando en el exterior y dos solamente en Argentina. Creo que nada, que la tendencia es pasar por Buenos Aires e irse a Europa a jugar. Es sumamente importante en cualquier deporte, no las formativas, las niñas. En ese ítem, ¿cómo está el handball, Daddy? Mirá, la verdad hay un gran desarrollo. Esto de formar formadores creo que es fundamental. Por eso el programa este apunta a eso, a darle mayores herramientas. Y creo que la base es eso. Habría que quizás apuntar un poquito más a la educación física en los colegios, que hace un tiempo medio se le dejó la importancia. Entonces, lo básico que deberían tener cuando vienen del colegio, hoy quizás con todos los problemas que hay, que han recortado el tema de horas de colegio, que también hay muchos problemas para salir a competir, eso hace que se trabaje menos en los colegios. No te hablo en todo, sino en una porción muy grande. Entonces, terminan los clubes haciendo el trabajo de los colegios, los seleccionan los trabajos de los clubes. Y creo que hay que apuntar a eso. Creo que el éxito que podemos tener en el país es apuntar a la base. Hacer que las cosas simples salgan bien para después poder hacerlo complejo en una selección. Y creo que pasan todos los deportes. Ir construyendo decimientos, ¿no? Priscila, mañana van a estar en Villa Ángela, en el CEF número 7. Van a estar allí. A ver, aquellos que se acerquen no solo de Villa Ángela, a zonas aledañas, Canal 9 llega hasta allí. ¿Con qué se van a encontrar en esta clínica o en esta charla? Bueno, no. Una clínica, principalmente trabajos integrales para jugadores. Nosotros lo que tratamos de hacer es como desplegar varios ejercicios y demás para que después lo puedan transmitir los entrenadores a los chicos con los que trabajan, tanto de la parte física como de la parte técnica. Y también, por supuesto, abierto y esperando que los entrenadores o los profes de la zona se acerquen y puedan compartir también con nosotros. Muy bien, Daddy, por último te pregunto, ¿cuál es el gran desafío del año que viene? Mirá, sin duda el gran desafío es Santiago 20-23, que es los Juegos Panamericanos, la clasificación a los Juegos Olímpicos de París. Así que nada, estamos trabajando para eso. El ENAR apoya mucho al último año de preparación. Así que tenemos las cuatro fechas internacionales de ventana para ir a competir a Europa con todas las chicas. Y nada, prepararnos para ese torneo, para esa... Fundamentalmente para la definición de semifinales y finales. Y nada, de poder clasificar a París. Sabemos que todavía estamos un poquito lejos de Brasil. Brasil salió sexto en el último Mundial y ha salido campeón del mundo hace tres Mundiales atrás. Pero nada, hoy estamos cerca, jugamos de igual a igual. Así que esperemos ese día estar finos en nuestro partido. Ajustar todo para que no falle nada. Y después lo que tenemos es el Mundial en diciembre. En Noruega, Dinamarca y Suecia. Así que nada, esperar el sorteo para ahí. Pero sin duda el objetivo nuestro es la clasificación a París. Muchísimas gracias por haber venido. Que tengan una buena estadía en la provincia del Chaco. Les va bien a ustedes, nos va bien a todos los argentinos. Nos representan de alguna manera en este deporte como es el balonman o el handball. Gracias, Priscila. Muchas gracias. Gracias, Daddy. Gracias, sí. Gracias por compartir Nadal. Nuestro deporte que quizás no tiene tanta difusión y está bueno hacerlo un poquito más popular. Para nosotros es un honor tenerlos acá. Y saluda a Pablo también. Pablo Mujica que hace mucho, viene laburando mucho por el handball acá en el Chaco. Hace mucho tiempo. Bueno, el presidente de la federación ya se comprometió a entrar a la garra el año que viene a competir. Así que no sé. Yo públicamente... Los gladiadores estuvieron. Estuvieron, sí. Estuvieron los gladiadores. Esperamos a las garras el año que viene por acá. Bienvenidos al Chaco y que tengan una buena estadía. Muchas gracias. Priscila Álvarez, preparadora física de la selección argentina de handball femenino. También estuvo Eduardo Dadi Gallardo, su entrenador con nosotros, hablando un poco de estas clínicas. Mañana van a estar en el CEF número 7, corregime, Pablito, si me equivoco. Allí en Villa Ángela, CEF número 7, Villa Ángela, dictando una clínica. Así que están todos invitados. Es una oportunidad única. Hoy estuvieron en Fontana. Es un placer. Ahí vemos el flyer justamente de la invitación. Es un placer tenerlos a ellos acá. Palabra autorizada en el deporte de alto rendimiento. Estuvieron con nosotros en Noticiero 9. Continúan ustedes ahora con más información.